He trabajado toda mi vida y siempre he pagado mis impuestos. Estoy harta de que unos pocos se hagan ricos a costa de los demás. No quiero que haya gente que se vaya sin pagar la cuenta. Por eso, el día 21 de octubre voy a votar por un sistema fiscal más justo. Por eso, voy a votar al Endacare. Por eso, voy a votar a Pachi. Yo también voto a Pachi. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo también voto a Pachi. Pachi.